Y ahora estamos junto a Sergio Montiel como verdadero vocero de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas. También ustedes, como jugando de locales, por supuesto, la empresa láctea número uno del país, no puede estar ausente de una de estas comisiones, que se va a hablar y mucho del cooperativismo como verdadera palanca de desarrollo en el sector lácteo. Exacto, es para Sancor una oportunidad de mostrar su tarea, al igual que hacen otras cooperativas de carácter lechero de la región y del país, que tienen una importante presencia en el desarrollo y en la capacidad del sector cooperativo lácteo para dar respuestas a las necesidades, no solo de la lechería nacional, sino también llevándole posibilidades reales a los consumidores de Argentina y del mundo. Y son muchas las muestras del desarrollo que ha adquirido Sancor a nivel nacional e internacional. Y en este momento, alimentos de Sancor elaborados aquí en Sunchal están presentes, nada menos que en una gran convocatoria para ingresar a China e ir desarrollando esta posibilidad. Por eso no está el actual presidente Oscar Carrera aquí presente, ¿verdad? Exactamente. En el día de hoy, justamente, en Shanghái se está haciendo el lanzamiento oficial de las fórmulas infantiles de Sancor, que van a abastecer a China y otros países del sudeste asiático. Y también en los próximos días participando de una feria muy importante, también en la ciudad de Shanghái, dirigida a bebés y madres, específica para ese rubro, porque las fórmulas infantiles tienen no solo un gran presente, sino que tienen un futuro extraordinario en países de altísimo crecimiento en el sudeste asiático. Muchas gracias, Sergio Montiel, una vez más por tu predisposición y agradecer en tu nombre a todas las localidades de Sunchal que nos han recibido acá de la mejor manera. Gracias a ustedes por difundir el quehacer productivo, económico, social, todos los factores que hacen el desarrollo de una región y de un país que quiere crecer de la mano, en este caso, del cooperativismo. Por todo esto, el próximo sábado 2 de noviembre, la gran noche, muy bien, aquí en Sunchal. Bueno, me alegro que sea así.